La Asamblea es realmente importante desde nuestro punto de vista porque es un órgano de expresión de la Sociedad Española de Patología Digestiva. En la Asamblea se comunica por parte de la Junta Directiva las actuaciones que durante este año se han llevado a cabo, durante ese año se han llevado a cabo por parte de la Junta Directiva, acciones dirigidas principalmente a los socios. Y además es sumamente importante porque es donde los socios fundamentalmente adquieren esa información y además donde los socios manifiestan sus inquietudes, hacen los comentarios, las críticas oportunas que quieran. Por tanto, animamos a que los socios acudan de forma frecuente y de forma masiva a la Asamblea porque, como digo, es el órgano de expresión claro y contundente de nuestra sociedad.